Apresurados y preocupados, los padres de familia acudieron a este establecimiento educativo fiscal ubicado en la vía Adaule a retirar a sus hijos. El pasado 26 de octubre se suspendieron las clases en esa unidad y precisamente este martes que se reanudaron, otra supuesta emanación de gas puso en alerta a los familiares de los estudiantes. Nosotros sí percibimos porque a mí por lo menos me pica la piel. Mi hijo le pica la nariz ahí, le picaba mucho y mareo. Estaba en la ambulancia y la vine a ver. Me pica también así el cuerpo, me pica. La cabeza me comienza a doler. Dicen que todo está bien, que ya vino el Ministerio del Medio Ambiente, pero sin embargo los chicos están desmayándose ya. Hay una maestra que ella estuvo ingresada con oxígeno, enronchada, con ojos hinchados. Al sitio llegaron unidades del Cuerpo de Bomberos y ambulancias del Ministerio de Salud y Bomberos para dar atención a varios estudiantes. Me dijeron que venga a verla que estaba mal, entonces yo lo que hice fue venir rápido y cuando llegué ya la encontré en la ambulancia. Tiene dolor de cabeza, fiebre, dolor de barriga. La ambulancia está evaluando adentro del chico, o sea los médicos están ahí evaluando. ¿Qué le dijeron que tenía? Que el cagún se ha enronchado porque algo ha comido. ¿Cómo voy a creer si ella estaba bien? Y no es un niño, son más de 10 niños. El coordinador Zonal 8 de la Secretaría de Gestión de Riesgo y Autoridades de Educación acudieron al establecimiento para evaluar la situación. Estuvo un equipo del Cuerpo de Bomberos determinando si había gases tóxicos o si había alguna presencia de amoníaco. Pues esos equipos dieron una marcación de cero. Sin embargo, sí se pudo percibir un horno agradable en la zona que puede estar vinculado a los síntomas que han presentado algunos estudiantes, los más chiquitos. Se han atendido a 11 niños. Hubieron dos estudiantes que presentaron ciertas erupciones en la piel. Para nosotros lo primordial siempre es el precautelar la integridad de los estudiantes y por eso vamos nuevamente a pedir una ampliación también al Ministerio del Ambiente y él solicitar otras determinantes más de algunas otras empresas que se encuentran aledañas para verificar otro tipo de sustancias que a lo mejor no han sido analizadas. Toda esta zona es industrial, pero hablamos de alrededor de siete empresas que podrían estar vinculadas a un proceso o que sus procesos deben ser revisados. De acuerdo a un comunicado del Ministerio de Educación se suspendieron las clases hasta contar con el informe clínico que determine las causas de la afectación en la salud que presentaron 11 estudiantes. Ahora serían ya dos veces, ¿no? La primera vez, un mes, se suspendieron las clases, recién hoy día empezaron y otra vez como que empezaría el problema. Quizás a lo mejor ustedes están analizando, reubicar, cambiar las... Eso es lo que estamos nosotros en este momento ya analizando. Si sería así el caso, tendríamos que analizar la reubicación de estudiantes y ver todo el plan contingente para poder precautelar también el término de su año electivo. Informó Roselena Vázquez.